Y bueno, pues imagínense cómo se pusieron las cosas, atacaron a un taller, un taller de hojalatería. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues empezó el año muy delicado en materia de violencia, Edith, también en Irapuato. Así es, señor. En lo que va del año, de acuerdo al consejo que tenemos en Zona Franca, en el municipio de Irapuato van 20 personas que han sido asesinadas, algunas de la mayoría han sido ejecutadas y otras por robo, o presunto robo. El ataque del taller el viernes fue totalmente distinto a otros por la hora en que ocurrió por el lugar. Edith. Así es, señor. Un poquito antes de las cuatro de la tarde, el viernes pasado, asesinaron a cuatro hombres, hoy identificados solamente como Fernando, de 25 años, Julio César, y José Luis. Esos, de acuerdo a la Procuraduría, bueno, más bien José Luis solamente tiene antecedentes por drogas. Y una cuarta víctima que permanece sin identificar todavía. Ese día, alrededor, un poquito antes de las cuatro de la tarde, habían llegado a la calle 24 de la Vila, la colonia de los Frenos, varios hombres a bordo de varios vehículos y habrían disparado directo al taller de hojalatería que se encuentra en la calle 24 de la Vila, donde murieron ahí las personas. Pero los acribillaron, Edith, porque para matar a cuatro personas, digo, y asegurarse de que mueran, hay que hacer una cantidad de disparos ahí impresionantes. Es un ataque muy preocupante, además, por la zona, ¿no? Así es. Presuntamente, una de las personas, uno de los atacantes se habría abatado para revisar que las personas hubiesen fallecido y ya después se van los... ¿Les dispararon con armas largas? Todavía no tenemos qué tipo de armas, pero se habla que son armas largas y armas cortas también. Y la escuela está ahí a menos de un centenar de metros. Así es. Está alrededor de unos centenar y setenta metros se encuentra la escuela. Se escuchó con claridad el estruendo de los disparos, yo creo, ¿no? Así es. De hecho, algunos padres de familia, después de escuchar las detonaciones que corrieron hacia la escuela para ver qué era lo que había pasado, se dan cuenta que es el ataque hacia una hojalatería, pero de todos modos por el temor. De acuerdo a lo que nos decían los mismos padres de familia que estuvimos entrevistando ese mismo viernes, los estaban sacando a los alumnos de la escuela por temor a que regresaran estos atacantes y pues se diera otro, un enfrentamiento mayor. Oye, Didi, escuché unas declaraciones del presidente municipal, más bien las leí en una nota tuya, pues muy preocupantes, donde muy resignado dice, bueno, pues esto va a seguir hasta que un cártel no termine con el otro y pues ni modo, ¿no? Hay que esperarnos como quien oye llover, ¿no? Así es. Él comentaba que hasta que uno de los grupos fuera el que prevaleciera, pues entonces esto se podría desredudir un poco, pero en tanto pues se podría agudizar antes de que esto pase por los enfrentamientos que se han estado dando en el municipio de Irapuato, señor. Una absoluta normalización de la situación de violencia, o sea, si las autoridades lo ven normal grave, porque entonces deja sentir que no están luchando contra esto, que no están tomando previsiones, que no lo están enfrentando. Así es, mire, el alcalde Ricardo Ortiz comentaba que en el estado de Irapuato, palabras sexuales que se prevé, que en estos ajustes de cuentas como el que se dio el viernes pasado, tendría que llegar tarde temprano a su fin una vez que prevalezcan los grupos. Sin embargo, él comentaba que no le apostaban a eso, que le apostaban a la coordinación para seguir combatiendo el crimen. Inclusive, él comentaba que le hacía falta al gobierno federal, pues también atacar los delitos del índole federal. Y que hace falta, pues, que se dé esta mayor coordinación, que aunque ya la tienen a nivel federal, social y municipal, pues le están apostando a esa coordinación para combatir el crimen. Y luego se ensarzó en una polémica con el líder de la CTM del municipio. Así es, Roberto Palacios Pérez, también él anunció que van a hacer una carta abierta para el gobernador, que le van a enviar una carta al gobernador, donde le van a decir que la clase más afectada ha sido la clase obrera, porque ellos tienen reportes de acuerdo a los sindicatos que tienen, y los que salen también en los medios de comunicación, pues que los obreros han sido afectados últimamente con los asaltos, con el robo, con el homicidio y robo que se dio a uno de los gaseros. Ustedes recordarán en el municipio de Irapuato en este mes, donde asaltan al empleado de una gasera de gas imperial, y días después lo encuentran muerto a esta persona. A raíz de esto, y que han venido agudizando los asaltos a la clase obrera, pues ellos hacen este pronunciamiento donde piden, inclusive, no nada más a nivel muy local, piden al gobierno municipal, estatal y federal, pues dejen de echarse la bolita a unos a otros y que realmente haya esa coordinación de la que están presumiendo todos, porque ya no quieren más precios, sino que realmente ataquen el asunto de inseguridad, señor. Bueno, porque esto, en particular, el tema del empleado de una gasera que fue asaltado y asesinado, me imagino que un poco es por eso, ¿verdad? Así es, señor. Edith, gracias por el reporte, estamos pendientes. Todavía me falta dar un poco de reporte y comentarle que este, la, hacerles un pequeño remembranza del viernes a la fecha de cuántos muertos tenemos, el mismo viernes en el municipio de Salamanca, asesinaron a dos hombres en la calle Lázaro Cárdenas, un auto de color dice, habrían prejado y las habría atacado, donde mueren las dos personas que iban en un auto hasta impactarse contra un poste. La procuraduría de este hecho dice que uno de los hostisos tenía antecedentes por presunto robo de huapicol. El sábado, en el municipio de Valle de Santiago, en la carretera Valle Yuridia, se encuentra un hombre ejecutado, maniatado de pies y manos. Ese mismo sábado, en el municipio de Abasol, lo localizan el cuerpo de Roberto Guevara Guevara, con un disparo en la cabeza a unos kilómetros de su casa, después de que había salido de la comunidad de la poca día, donde se había ido a trabajar, y lo encuentran muerto, se desconoce cuál fue el móvil del asesinato. Y el domingo, este domingo pasado, el día de ayer, en el municipio de Irapuato, en la colonia Las Américas, asesinan a un hombre identificado como Rafael Medina. Los atacantes, después de asesinarlos, dejan una cartulina con un presunto narcomunicación de un cartel delincuencial que se atribuye este asesinato. Y la mañana de este lunes, pues, el de la colonia Uncopi, se ha asesinado Juan Felipe Torres, de 26 años, circulaba en una camioneta BMW, precisamente blindada, a las seis de la mañana del día de hoy. Lo atacan, si muere esta persona, dejan una cartulina, también un grupo delincuencial que se atribuye la muerte. Y en la madrugada también de este día de hoy, en el municipio de Salamanca, localizan el cuerpo de un hombre, donde presuntamente en la colonia Benito Juárez, en la calle Comunicación Poniente y Vígida García, de la colonia Benito Juárez, se habrían enfrentado a balazos varias personas. En el lugar encuentran una persona muerta, que hasta este momento no está identificada, y localizan dos camionetas con impacto de arma de fuego. Aquí utilizaron armas de grueso caliente, señor. ¿No habíamos visto un inicio de año como este, Edith? Sí, muy violento para el municipio de Irapuato y Salamanca. ¿La sociedad en general, los organismos, los empresarios aglutinados en algunas instituciones, no han opinado sobre todo esto, Edith? No, realmente aquí los empresarios, hasta ahorita no han salido a opinar, lo que sale en muy contadas ocasiones han sido algunos políticos, sin embargo, la clase todavía empresarial no se ha postulado al respecto, señor. Correcto, Edith. Estamos pendientes, ojalá que no sea por este tipo de cosas, sino por otras. El alcalde ya listo para pelear su reelección, ¿verdad? Todo apunta a que sí, él podría ser el candidato de opción nacional para la alcaldía. Bueno, llegaran los tiempos para eso, Edith. Muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.